Hola, soy Laura Laquintain y te presento la receta FEN del día de hoy. Comenzamos con la preparación del día de hoy, una ensalada de pasta muy nutritiva. En esta oportunidad utilizaremos una pasta de arroz tricolor. Como ven, muchos colores, muy lindas. A la vista esta pasta tiene remolacha, hay de remolacha, de cúrcuma, de auyama, de acelga, de albahaca. Entonces vean la cantidad de ingredientes que estamos consumiendo en una sola preparación. ¿Qué le vamos a agregar? Tengo por aquí ensalada de repollo, tengo ajíces dulces. Ya les voy a explicar un secretico de cómo picar los ajíces dulces para evitar que les pueda dañar una preparación. Y el cebollín. Listo. Simplemente mezclamos. Vean lo colorida que ya está esta preparación. Agregamos un toque de sal. Acheto balsámico. Para que tenga ese sabor distintivo, distinto a las preparaciones. Que siempre nos recuerden nuestras preparaciones por algo particular. Y aceite de oliva. A esto le voy a agregar una proteína. Ideal, como es algo muy fresco, un pescado ahumado. ¿Qué pescado es? Dorado. Entonces, vean. Saco unas simples piezas. Vean cómo trabajar un jamón. Y lo rebanamos muy pequeñitos. O simplemente en los trozos que desee. A mí en particular el sabor es muy agradable. Y no me gusta tan pequeño. Así que rebanamos y lo agregamos a nuestra receta. La cantidad al gusto. Tenemos lista ya la preparación. De la ensalada de pasta muy colorida. La podemos servir en este lindo calderito. Retiramos lo que no estamos utilizando. Y servimos esta ensalada de pasta. Vean el colorido. Lo atractiva de esta preparación es ese colorido. El verde, el rojo, el amarillo de los ajíces. El colorido de la pasta. Tenemos remolacha en esta preparación. Y colocamos. Una rebanada de pescado ahumado. Para decorar. Listo. Aquí tenemos esa ensalada. Ahora, algo que les quería explicar. Cómo hacer, cómo determinar que un ají es picante. Difícil, pero no puede dañar una preparación sencillamente. El secreto está en saber cómo picar el ají. El ají, van a reconocer, estas partes bajas son las venas del ají. Las superficiales, es pura pulpa del ají. Entonces, si cortamos la avena, vamos a activar el compuesto picante de la preparación del ají propiamente. Entonces, eso es, vamos a sacar prácticamente los cachetes. Tengo por aquí. Saco los cachetes de ese ají. Esto nos asegura que tendremos el sabor de ají, más no lo picante. Tengo por aquí ya. Vean todo el producto que voy a obtener. Y ya los utilizo a la manera que, de la manera que los quiera necesitar. Si los voy a picar, si los voy a licuar, dependiendo de la preparación que voy a utilizar. Aquí simplemente voy a utilizar un poquito para terminar de decorar mi ensalada. Y listo. Tenemos listas las ensaladas de pasta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!